¿Qué es el ejercicio de la campaña? La mente, ya por hábito, porque realmente es por hábito, intenta definir las cosas. Entonces dice viento, verde, puedo, huí, ya casi, pero tenemos la costumbre por hábito de estar definiendo el mundo. Lo que pasa es que ese definir el mundo no es tal, ese definir el mundo es realmente recordarlo. Estamos definiendo el mundo, pero para poder definirlo requerimos un proceso intelectivo, un mecanismo dialéctico. Y ese mecanismo dialéctico nos toca, nos induce a que necesariamente aparezca el recuerdo, que aparezca el pasado. ¿Me siguen? Por esa razón, en el proceso de cruzar el campo, cuando se sugieren pensamientos automáticamente, cuando aparece fantasía o cuando aparece imaginación, estamos sometidos necesariamente a una percepción histórica, estamos sumergidos en los recuerdos o lo que es lo mismo estamos momentáneamente en el pasado. Eso hace que aprendamos a recordar las cosas, hace que aprendamos a evocar el mundo constantemente. Es decir, creemos que lo definimos y que por definirlo estamos presentes, pero la presencialidad que lo define es instantánea, mientras que el proceso dialéctico de llegar hasta el objeto y sacarlo, pues es mucho más continuo. Entonces nos la pasamos todo el tiempo recordando y recordando. Eso que pasa en la campa ocurre en todas partes. Tal vez no lo noten, por hábito. Pero a toda hora se está recordando. Por esa razón, si han leído a Krishnamurti, él preguntaba continuo y constantemente en sus libros, si acaso es posible percibir sin historia. Han leído a Krishnamurti, ¿no es cierto? Él constantemente sitúa al lector y le pregunta que es que la percepción del mundo es mentirosa, que no existe una percepción del mundo, porque es lo que estamos percibiendo de las cosas es solo historia. Él le llama acondicionamiento. ¿Por qué? Porque hay una previa condición a través de la cual percibimos el mundo. Ese condicionamiento es el mecanismo a través del cual percibimos y conocemos las cosas, la dialéctica. Entonces, constantemente él plantea y dice, ¿acaso podemos percibir sin historia? ¿Podemos percibir sin genética? ¿Entienden lo que dicen? ¿Podemos percibir sin genética sin que esa historia sea no solamente psicológica, sino física? Es decir, ¿realmente tenemos libertad cuando percibimos? Porque la libertad debe ser percibir sin esa genética, percibir sin esa historia. Y aunque no queramos, y aunque no lo notemos, no solamente al cruzar la campa estamos todo el tiempo hablando con nosotros, viendo imágenes, recordando olores, sintiendo gustos o persiguiendo el tacto para definir lo que hacemos. Constantemente en todos los actos de la vida estamos haciendo eso. Cuando hablamos con alguien y le miramos a los ojos, sin querer lo estamos haciendo. Es un doble contacto de responder a los objetos y de siempre estar con la historia. Y lo que acaba ocurriendo es que en nuestro mundo todo el tiempo estamos recordando. Esa sería una palabra clave. Todo el tiempo estamos recordando. Pareciera que todo el tiempo estamos definiendo. Pero esa condición de definición implica un proceso cognitivo que nos solicite estar en el pasado. Es decir, la percepción tiene que contrastarse contra algo previo. Al contrastar la percepción contra algo previo en el mecanismo dialéctico de la cognición, inmediatamente aparece el pasado. Y nos metemos en circunstancias y traemos recuerdos que no tienen sentido. Que no es necesario. Yo les pregunto, ¿para cruzar por la campa es necesario saber que es redonda? ¿Es necesario saber que hay árboles? Yo no digo saberlo, porque saberlo se sabe, porque existe. Digo es definirlo. ¿Se necesita definir que hay árboles? ¿No es cierto que no? ¿Se necesita definir que pueden o no llegar? ¿Para poder caminar? ¿No es cierto que no se necesita? ¿Se necesita para poder pasar la campa? ¿Sí? ¿Saber que alguien que está al frente se devolvió? ¿Se necesita saber eso? ¿Se dan cuenta de todas las cosas que innecesariamente percibimos y con las cuales atiborramos la mente? Esa atiborración de conceptos es lo que nos lleva constantemente a una forma de experimentar y definir el mundo. Durante todos estos días hemos intentado que se den cuenta de cómo los pensamientos en forma de imaginación y fantasía nos atiborran. Es una tormenta. Y noten lo que entre menos queremos, más los detectamos. Cuando ustedes en su vida cotidiana empiezan a hacer esta práctica, pasan a un estado casi de locura y de frenesí. Porque logran darse cuenta de la cantidad de veces por día en la que sin querer estamos sometidos a definir los objetos. Es decir, al ver el mundo desde el punto de vista histórico. Vemos el mundo. Nosotros no percibamos el mundo, lo recordamos. ¿Entienden lo que les digo? Recordamos el mundo constantemente. Recordamos fracciones de él, circunstancias de él. Pero no vemos el mundo. No vemos lo que es. Recordamos lo que fue. Pero no vemos lo que es. Ese constante mecanismo opera en todas las facetas. En los sentimientos, en las emociones, en los pensamientos, en las pasiones. Es muy difícil estar presto a lo que acontece e intentar mirándolo de forma limpia, de forma inocente. No poseemos inocencia en la cognición. Entonces, cada elemento que llega a nuestros sentidos y que choca con nuestra mente para poder ser definido siempre está pre-ajustado y predeterminado con eventos pasados. Entonces, nuestras reacciones no son inocentes, no son limpias, porque siempre están predeterminadas por eventos según cual, por hábito, las liemos, las organicemos o las referenciemos. Y la percepción así es muy compleja. Yo me acuerdo en un sitio que se llamaba Euba en el norte, en España. Hacemos este mismo ejercicio. Pero en vez de hacerlo sobre una superficie plana, lo hacíamos sobre unas escaleras muy lindas que había en el hall de entrada, un sitio absolutamente espectacular. Unas escaleras de dos o tres metros de ancho que subían en forma sinuosa, ¿no? No era recta siquiera, era tan bonito el espacio tan amplio que daba para hacerla sinuosa. Se unían arriba en el hall de arriba y la persona podía hacer una especie de círculo, aunque iba subiendo a un piso. Tal vez algunos se acuerden todavía. Acá hay todavía jurásicos. Y hacíamos lo mismo. Lo mismo ahí es que cuando un pensamiento viniese, tenían que acabar de dar la vuelta y otra vez empezar. Pues aquí es fácil, ¿no? Porque si es plano y uno camina un poco, pues se devuelve y punto. No hace tanto esfuerzo. Pero en aquellas circunstancias era mucho más complejo. Porque tocaba subir. No sé, alguien me dijo que eran 172 escalones, que no se había contado. ¿Sí? Entre subir y bajar. Y claro, a la media hora, 40 minutos, ya no subía, se arrastraban. O optaba por quedarse inquietos. Es complejo. Es complejo la naturaleza de las cosas. Me acuerdo que hice otro ejercicio allí también. Tenían que dar la vuelta al monasterio, en este caso caminando. Nos levantamos a las 4 y media de la mañana, a las 5. Era un poco suyéneris aquello. Y les preguntaba cuando llegaban. Les decía que hice una vuelta. Y cuando daban la vuelta les preguntaba. ¿Qué es lo que es más constante en ti? Cuando das la vuelta. Dicen, no, sentir frío. No, eso no es. De la vuelta. ¿Qué es lo que es más constante en ti? Que veo oscuridad. No, de la vuelta. Le preguntaba, y así a cada uno. Y cada uno me contestaba cualquier cosa. No lo que era más constante. Y así estamos hasta las 8, 9, 10 de la mañana. Porque el mundo que percibimos es un mundo que está siempre en constante estado de recuerdo. Siempre. Y en parte eso es el miedo. El miedo es ver el presente desde la historia. Ese es el miedo. Por esa razón, cuando nos enfrentamos a las cosas, no las vemos. Las recordamos. Y según haya sido la relación con la experiencia previa, entonces nos asustamos nuevamente. Vivir en la historia produce miedos. Su razón es la duda, básicamente, pero produce todo tipo de temores. Y desde esa perspectiva, entonces, nuestra forma de ser, de funcionar y de actuar cobra una perspectiva totalmente diferente. Para estar en el mundo externo, toca tener ciertos criterios coherentes para que la percepción sea presencial. Sin ciertos criterios de percepción o de cognición que sean claros, es muy difícil estar afuera de manera correcta. El criterio que se establece con más claridad para poder estar correctamente fuera, es que la atención se deposite en los objetos de percepción. Eso es todo. Si ustedes sitúan la atención en los sentidos, pierden. Y si sitúan la atención en los recuerdos, pierden. La atención debe ser situada en el objeto. Si el presente solicita la obtención de información, entonces espontáneamente el presente hace que ollamos a los recuerdos. Esa es la única forma en donde es válido los recuerdos. Cuando el presente los solicita, sí, no, no. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué desayunaron? ¿Quién estaba al lado? Como el presente lo solicita es válido. Y al ser válido, se puede recordar sin yoidad. Ese es el truco. El truco es aprender a poder funcionar con la mente sin sentido de apropiación, sin sentido de yoidad. Por eso pensar es válido. Pero pensar cuando se asocia al presente. Entonces, el truco fundamental de la práctica de estar fuera es que la mente debe proyectarse hacia los objetos y la atención, que es un continuo, ya está en el objeto. Entonces no hay que mandarlo a ningún sitio. Lo que hay que hacer es situarle los objetos de percepción. Ese es el truco, jóvenes, no es más. Siempre a eso le he llamado a intentar salir. Hay que salir a los objetos del mundo. Esta palabra y esto que trato de decirles es muy importante por lo que vamos a ver después. Voy a intentar mostrarles la diferencia, no diferente, sino lo opuesto a salir, que es entrar. Para que usted saque su práctica correctamente, tiene que aprender a entrar. Como para estar fuera, tiene que aprender a salir. Esto de salir parece sencillo cuando uno lo sabe, ¿no? Pero cuando uno lo advierte claramente, esto de salir al mundo y situar la atención en los objetos es profundamente complejo. Es muy complejo. Vamos a intentar aclarar este concepto para ver si les puede ayudar en su práctica interior. La práctica interior, si ustedes no son diestros, si ustedes no saben entrar correctamente, entonces se dan con un muro. Y en ese muro es muy difícil percibir las emociones, los sentimientos, la fantasía, la imaginación. Es muy complejo. Es muy complejo. Y se pierden fácilmente. Al igual que afuera. ¿Qué es salir? Salir es percibir con detalle los objetos, pero sin esfuerzo. Les hago una pregunta. Para recordar algo de su existencia, tienen que evocar un evento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ese evento implica un gasto. Un gasto de energía mínimo. Implica lo que llamaríamos en la física un trabajo. Toca ser trabajo. Toca ser un gasto de energía por unidad de tiempo. ¿Vale? Evocar requiere un gasto mínimo. Yo les pregunto. ¿Saber requiere un gasto? Recordar requiere un gasto. ¿Saber requiere un gasto? ¿Ustedes necesitan esforzarse para saber? ¿Necesitan esforzarse para recordar? Según que sea, más todavía. ¿No es cierto? Acá hay un truco, y es que para saber no requieren esforzarse. Entonces, para situarse afuera no requieren de esfuerzo. Requieren de naturalidad, pero no de esfuerzo. Cuando ustedes salen, la atención no se queda agarrada a los sentidos. Es decir, no se queda agarrada a los ojos, a los oídos, a la boca, a la nariz, ni al tacto. No se queda agarrada. Sino que se proyecta fácilmente. Vamos a empezar a hacer un ejercicio con esas condiciones que ya hemos hecho y vamos aprendiendo para que después sepamos que es lo contrario. ¿Les parece? Y vamos yendo para adentro a ver si les ayuda. Bien. En esta sala... En esta sala... ¿Cuántos cinturones hay? Seguimos, ya paren. En esta sala, ¿cuántos metros cuadrados de pared puede haber? Seguimos. En esta sala, ¿cuántos bombillos prendidos hay? En esta sala, ¿cuántas mujeres se encuentran? Sentadas en silla. En esta sala, ¿cuántos ventanas hay? En esta sala, ¿cuántos metros cuadrados de pared puede haber? En esta sala, ¿cuántos metros cuadrados de pared puede haber? ¿Cuántos metros cuadrados? De hacer este ejercicio, porque lo hacemos a nivel visual, la atención no se coloca en los ojos, sino en los objetos que buscamos. ¿Entienden? ¿Entienden lo que acabo de decirles? Ahora intenten, por ejemplo, observarme situándose en los ojos. Y noten que no me pueden ver o que me ven borroso. ¿Me siguen? Si se van un poco más atrás, es decir, si me recuerdan, no me observan. Si se van más atrás, van a producir pensamientos. Porque como es un estado erróneo de la cognición, entonces se van a producir, como la atención está dentro, lo que se hace es producir, alentar la aparición de pensamientos. Intenten irse atrás de los ojos, intenten irse atrás de los ojos y dése cuenta que desaparezco. Recuerden cualquier cosa y dése cuenta que desaparezco. ¿Lo notan? ¿Notan que si recuerdan desaparezco? ¿Sí o no? Ahora sitúen en los ojos y obsérvenme. Van y vienen, ¿no es cierto? ¿Me siento que la percepción es borrosa? No es detallada, ¿estamos de acuerdo o no? ¿Qué es salir, jóvenes? Salir es observar con detalle una parte de mí. Observen por detalle una línea de acá, el abrazo, la mano, la cara, detallen un objeto, detallenlo. Como estaban buscando ahorita objetos. ¿Se dan cuenta que eso requiere que la atención no esté en la cabeza recordando que no está en los sentidos, sino que esté en el objeto? ¿Entienden lo que trato de decirles? ¿Me siguen? Eso es salir. Eso, desde el instante en que se despiertan es lo que tienen que hacer. Hasta el instante en que se acuestan. Todo el día tienen que estar fuera. Estando fuera, aparecerá el presente y reaccionarán ante él, pero siempre presentes. Y podrán ducharse, cambiarse, hacer cualquier actividad, no importa. Pero estarán tan inmersos en cada cosa que hacen, que no se necesitará recordar lo que hacen, sino que lo harán. No necesitarán recordar que eso es un pantalón para ponérselo, o que eso es un jersey para ponérselo, o que eso es una toalla para secarse. No necesitarán pensarlo, simplemente lo harán. ¿Me siguen? Y ya esa acción donde hay una reacción mental, porque evidentemente hay una orden, eso ya es presente. ¿Han visto cómo en la ducha se piensa tanto? ¿Han notado que a veces, yo me acuerdo de eso alguna vez, sí, era chiquito, sí. Yo me acuerdo, por ejemplo, salir al colegio y no, y mi mamá me preguntaba, ¿se duchó? Y yo, entonces me tocaba el cabello, y dice, sí, 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 pues estaba mojado, ¿no? Sí, 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 me duchó. Y me acordaba. Porque ahí uno en la ducha le da para todo. Para todo, ahí arregla la vida, el desayuno, el trabajo, ahí organiza las cosas. Mira qué tiempo tiene, qué tiempo no tiene. Y se sale, se seca y está haciendo lo mismo, y reagrupando lo que hace falta, que la ducha no se alcanzó a tejer. Y al final uno sale y dice, jódeme, duché, habré desayunado. El truco es aprender a vivir cada cosa en su momento. Inclusive el dolor, hay un tiempo de vivirlo. Encontrar un tiempo para vivir el dolor se llama dignidad. Eso es dignidad, encontrar momentos para enfrentar el dolor. Ya sea para aceptarlo o para subsanarlo. Ni dignidad tenemos. Porque el dolor nos inunda por todas partes. Los recuerdos nos inundan por todas partes. Y entonces lo que hacemos es vivir en pos de un fantasma que no sabemos dónde se encuentra, pero que nos lleva a todas partes. Gracias. 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 Gracias por ver el video